A estos locales, ubicados detrás del mal llamado presidio modelo, se le conoce con el nombre de taxidermia, porque hace tiempo funcionó aquí un taller dedicado a realizar disecciones de animales. Hoy ya está convertido en viviendas para beneficio de casi dos decenas de familias que fueron damnificadas con el paso del huracán Gustá. El apoyo de una brigada de constructores y el esfuerzo de los propios vecinos hicieron posible este cambio, susceptible de continuar mejorando en la medida en que sus moradores sean capaces de enfrentar la tarea. Quedan algunos detallitos por resolver, que viene siendo la electricidad en la que estoy trabajando ahora, en el baño, faltan algunos detalles por terminar en el baño, en la meseta de la cocina, conectar el fregadero. Y el fregadero, muchas viviendas de las que están terminadas hoy, las que incluso lo entregaron a los moradores ya, no tienen el fregadero. En el municipio no hay, no explicaron eso, que no teníamos municipio, que cuando lleguen entonces se les entregará a las personas para que lo pongan o vendrán a ponérselo, no sé cómo será la cosa. A los demás vecinos le van quedando también otros detalles. Queda el montaje de la sanitaria del baño, o sea, el juego de baño, y quedan algunos detalles todavía en la cubierta que tiene filtraciones, y ya lo demás es rematería y esas cosas, montaje de puertas, son detalles que incluso nosotros mismos los podemos hacer. Aquí todo el mundo tiene que aportar, y pienso que eso debe ser una misión de cada morador, que los detallitos que pueda tener en su vivienda, que se arreglan con un poquito de esfuerzo y sacrificio, que hay que ayudar a que las cosas salgan adelante, que no podemos esperar que todos nos lo pongan en la mano. No tenemos palabras, porque de verdad que estábamos muy mal, vivíamos muy mal. Lo que hace falta es que terminemos lo que nos falta por terminar, para que se vea como se debe ver, como queremos todo que se vea, un barrio nuevo, un barrio bonito y alegre. La alegría la tenemos, que es la que tienen todos los que vivimos aquí, y lo que falta es el esfuerzo más encomunado, y para terminar lo que falta, para que seamos totalmente felices como queremos. En medio de las dificultades y de manera muy original, continúan resolviéndose los problemas de viviendas de las familias cubanas. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.